Hola, yo soy el Mike. Hola, yo soy la pelona. Bueno, ya no es la pelona. Oh, ¿saben? La otra vez, Jonathan Gomez 2 me siguió en Instagram. Oh, a mí también. Sí, a mí también. De hecho, yo ya lo estoy siguiendo. Así que, ustedes también háganlo. Tienen muy buenas fotos, ¿verdad? Oh, sí. Lo amo. Wow, estoy muy agradecida por... Estas palomitas... Que parecen de oro. Y todo lo que les quiero decir es que... Quiero agradecerle a... Arroba Jonan Gomez 2, el creador de City Random. Y que lo... Sí. Y que lo sigan en Instagram. Ya que hacen muy buenos memes. Que la verdad, a mí me dan mucha gracia. Los memes de Los Gritos Felices. Y de Que Will es Gay. Y de Joyce. Y Los Imanes. Y todos y cada uno de los memes. Así que, continuemos con los memes. Y a ver hasta qué número llegamos. Gracias. ¿Cómo ser cool como Steve y Dustin? Bueno, primero tienen que tener un buen corte de cabello. Definitivamente. El corte es lo primordial. Segundo. No abandonar a los amigos nunca. Como lo hizo Mike con Will. Tres. Unirse al canal de City Random. Y cuatro. Seguir a arroba Jonan Gomez 2 en Instagram. Y así van a ser cool. Como... Como somos nosotros. Tres. 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 Oh sí. Oh my God. Soy muy cool. No alto. Y sigan a arroba Jonan Gomez 2 en Instagram. Hey. Soy Cedi. Y... Y solo les diré que si quieren saber más de Los Gritos Felices. Sigan a arroba Jonan Gomez 2 en Instagram. Ya que sube muy buenas fotos. Y yo siempre les doy like. Jeje. Hey. Soy Mille. Y sigan a arroba Jonan Gomez 2 en Instagram para más videos. Hey Cedi. Escucha esta canción. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Arroba Jonan Gomez 2 en Instagram. En Instagram. En Instagram. Yeah. Vamos a seguir. Bueno. Ya saben. Sigan a arroba Jonan Gomez 2 en Instagram. Hola. Soy Finn. Y creo que ya saben lo que les voy a decir. Y es que. Sigan a arroba Jonan Gomez 2 en Instagram. Nadie me está obligando a decir esto. Yo ya lo estoy siguiendo. Así que ustedes también háganlo. Si quieren más memes de Stranger Things. Y eso es todo. Hola chicos. ¿Cómo están? Oh, esperen. Arroba Jonan Gomez 2 en Instagram. Me acaba de seguir. El creador de City Random. ¡Mamá! ¡Mamá! El creador de City Random, Jonan Gomez 2, me está siguiendo en Instagram. Ok. Obviamente yo ya lo estaba siguiendo. Así que les quiero decir a ustedes que nos sigan también para los videos. Solamente era eso lo que les quería decir. Y también saludos al gato cool. Sí, es muy cool. Primero que todo, quiero decir que es un honor estar aquí en los memes de Stranger Things. Muchas gracias por invitarme. Segundo, no, no soy la de Caso Cerrado. Ni intento parecerme a ella. Y no se olviden de seguir a Arroba Jonan Gomez 2 en Instagram. Y doy por iniciado los memes. ¿Cuál es tu canción favorita? Oh, mira. Hay una canción que está buenísima y no me la puedo sacar de la mente. La tengo todo el tiempo. Y se llama Estos son los memes de Stranger Things. Es como, Estos son los memes de Stranger Things. Algo así. Y bueno, sigan a Arroba Jonan Gomez 2 en Instagram. Y empecemos con los memes. Ok, aquí estoy en mi casa viendo videos de The City Random. Pues para pasar las semanas. Y ya saben, síganlo en Instagram. Arroba Jonan Gomez 2. Pues ya que todos nosotros ya lo seguimos. A ver, ¿qué más? Hagan ser miembros del canal dándole al botón unirse. Y al final de todos los videos les mandará saludos. Y tendrá unos emojis bien cool. Y videos exclusivos de mí. Y de Stranger Things. Wow, gracias City Random por invitarme a tu video. Y bueno, que empiece dices. Vamos a seguir a Arroba Jonan Gomez 2 en Instagram. En Instagram. Vamos a seguir a Arroba Jonan Gomez 2 en Instagram. En Instagram.